¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos en Guaral, exactamente en el centro poblado de Cato. ¿Y para qué estamos aquí? Hemos venido a visitar la hacienda Villa Hermosa de Kaki. Esta hacienda tiene mucha, mucha historia y como lo ven ahí atrás, es bastante antigua. Para llegar aquí fue pero muy, muy difícil. No hay carretera, todo es trocha. Habremos conducido un promedio de 40-45 minutos desde el centro de Guaral. Estamos en una pequeña capilla. Esto es muy particular en todas las haciendas que hasta el momento hemos visitado. Pero viendo este lugar está en muy buen estado. Ahí está el altar. Hay pinturas que obviamente son bastante, pero bastante antiguas. El techo está prácticamente intacto. Nos encontramos en la parte de atrás de la capilla. Lo más resaltante que encontramos en esta parte es que está lleno, lleno de pinturas. Como era de esperar, en este tipo de edificaciones están hechos con quincha, que es la unión de caña y barro. Estas columnas han perdido por varios años. La hacienda Villa Hermosa de Kaki data del siglo XVIII. Se dice que en esa época todos los campos alrededor se dedicaban a la producción de caña de azúcar. Los años obviamente han causado daños a la estructura. Vemos que ya las paredes están arrajadas. Hay parte de los techos que ya han caído, como pueden ver ahí. Eso está bastante peligroso. En cualquier momento se cae. Las estructuras que están hechas de adobe, como ven, están bastante, bastante dañadas. Esto de aquí se podría decir que es un baño porque ya hay losetas. Hay un tipo de lugar donde puedan estar las condiciones eléctricas. Esto al parecer es una bañera. Están las llaves arriba de las tuberías. Esta parte definitivamente no es muy antigua. Esta parte debe haber sido reflexionada o reparada ya hace algunos años. Esta es una de las habitaciones de la hacienda, pero aquí está bastante, bastante dañada. Como ven, la pared está a punto de colapsar. Pero bueno, era de esperarse después de tantos años de antigüedad. Aquí, al parecer, es el patio principal. Desde aquí se tiene una vista privilegiada a todos los campos de cultivo. La hacienda en particular está bastante, bastante dañada. Pero a diferencia de otras haciendas que hemos visitado, esta se encuentra en mejor estado, ojo, a comparación de la hacienda Santa Bárbara, por ejemplo. También han sido baños, pero definitivamente han sido remodelados, porque podemos observar las cajas de luz, que no son muy antiguas. Aquí sí el techo se ha caído por completo. En esta parte de la hacienda, de igual forma, las paredes han sufrido bastante deterioro, porque, bueno, el pasar de los años no perdona nada. Pero lo extraño que encontramos es que varias partes, varias habitaciones de la hacienda, parecen haber sido baños. Llevamos tres o cuatro habitaciones que están llenas de losetas. La hacienda, de igual forma, las de las casas de la cinta. La hacienda se encuentra en total abandono, tanto es así que hay viviendas alrededor e incluso han utilizado parte de la hacienda para hacer sus viviendas, ahí se las muestra. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, por favor regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chau chau. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una aventura más. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una aventura más. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una aventura más.